Música Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el personal de la Marina de Guerra que está desplegado en este operativo Taita en la región Ancash en Canchimbote y en Guarmey se estiman pasar las 7.000 atenciones en estos 3 días estoy seguro que se va a lograr y reitero la felicitación a todo el personal naval que está comprometido con la población de la región Ancash en este buque nadie se rinde en nombre de todos los oficiales de sanidad que venimos acompañando es nuestro quinto Taita realmente es una experiencia sublime sublime porque primero cumplimos las órdenes del comandante general que están alineadas a la política nacional de salud lo segundo para nosotros como el sector salud nos damos íntegros para la prevención para el tratamiento y el seguimiento de todos los pacientes que sufren esta pandemia que está haciendo mucho daño a la humanidad el sector salud de la Marina siempre se ha puesto al frente de esta pandemia para poder luchar contra ello en este buque nadie se rinde ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.